Hola amigos de Mochis Online, me encuentro en el parque Sinaloa aquí en mi ciudad, el ambiente pues está muy divertido, hoy es día del niño y vamos a ver qué onda aquí, cómo está el ambiente, cómo está la gente aquí divirtiéndose con sus hijos, así que no se despeguen, acompáñenme. Aquí estamos con un personaje súper divertidísimo, ¿cómo están chicos? ¡Bien! ¿Se tomaron fotos con muchos niños supongo? Así es. ¿Cómo fue tu infancia de niño? Hace muchos años, fue eso, fue muy alegre la verdad, me acuerdo que mis papás me cargaban por todos lados, en Topo, en el Mabiri, en el parque Sinaloa. ¿Tenías mamitas o papitas por así decirlo? Ellos tienen mijitis. Muy bien, muy bien contestado. ¿Cómo te llamas tu mimi? Monse Chaves. Monse Chaves. ¿Tienes sobrinos, te festejas cuando es un día del niño? Claro que sí, les regalo pues sus regalitos. ¿Tienes hijos? No, no tengo hijos. Dice Mario que tiene hijos, por eso le pregunto. ¿Cómo festejas el día del niño con tu familia? Pues en familia, pues sí, nos juntamos y piñatas, de repente, pastelitos, dulces, dulces no puede faltar. Estamos con? Evangelos Cota. ¿Cómo se la pasa el día del niño con sus hijos? Es mi primer día del día del niño, así con ella, el año pasado no me la pasé con ella. ¿Usted supondría yo que alguna vez fue niño? Así es. ¿Y cómo se la pasó cuando era niño? Muy bien, gracias a Dios. Muy feliz. ¿Muy feliz? ¿No era travieso? Bastante, hasta la fecha. Un mensaje que le quiera mandar a todos los niños que lo están viendo. Páresela super y hay que vivir la vida. Más cuando es niño. Así es. Ya había seguido siendo niña. De corazón. Un mensaje que le quieran mandar a todos los niños. No, pues que feliz día, que Dios los bendiga, que disfruten su niñez y que dejen los videojuegos ya. Dejen la tecnología por un momento y hay que salir al parque a disfrutar un poco. Así es. ¡Feliz día, Dios mío!